¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En el último vídeo que grabé me di cuenta de algo curioso en KitKat 6 y es el tema de los acabados. Antes, en KitKat 5.algo, para cambiar la pintura de la superficie, nos íbamos acá a preferencia y en el 3D escogíamos el color que queríamos colocarle a cada cosa. En este caso, acá. ¿Sí? Colocábamos el color que correspondería a cada capa. Sin embargo, en KitKat 6 hicieron algo más interesante y es que con la configuración que se le hace para el fabricante, en este caso el apilado, como pueden ver, en esta placa yo no tengo ninguna configuración, no se ha especificado porque esta placa lo hice en KitKat 5. Por esa razón, sale por defecto de esta forma. Pero si yo especifico un valor, digamos que quiero que la placa sea roja y la pintura, o sea, el Seed Screen, que sea blanco, no, amarillo. Vamos a ver ahora que al renderizar, vemos la placa de ese color. Y lo interesante es que renderiza, porque si se hace del otro método, la placa no renderiza. No renderiza con el color que se le está pidiendo que lo haga. Sino que, no sé qué es lo que hace, pero la cosa es que no lo hace bien. Pero mira, esta elegancia. Ya, esto es algo, esa es una de las cosas. Lo otro es, que también, y me sorprendió esto, es que los acabados que se le dan a la placa también los considera. Por defecto, ese amarillo es el Nik, que es el acabado en oro, creo que es, algo así es. Pero también están los distintos tipos de acabados, los acabados más baratos, los que por lo general compramos nosotros. Entonces está con estaño plomo, sin plomo, y bueno, un montón de cosas ahí. Pero por lo general nosotros pedimos este HAL. Si vuelvo a renderizar, esto va a cambiar los acabados. Si se fijan, acá antes era dorado, ahora es plomo. Igual acá. Ahora es gris, porque se cambió el acabado de la placa. Esto, o sea, no es como que tenga alguna aplicación física o algo, sino que da como una mejor aproximación a lo que vamos a recibir cuando recibamos la placa. De hecho, se le puede quitar, lo que sí podemos quitarle, la capa de, la capa de, el paste, para que solamente salga la parte del, del, del cobre. En este caso estamos quitando todos los componentes para ver solamente el cobre. Y así se vería solo el cobre. Claro, no se distingue entre si es, si es la pasta de soldar o es, o es esto, el, el acabado. Pero en este caso, así se vería esta placa. Si le cambiamos de color. Y eso era todo que les quería mostrar. Así que espero que les guste, espero que les sirva. A mí me encantó. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.